Música Pasa cuando mierda te has dado poder conformar Con putas mil gangas Sabiendo que al juego y a tu vida le hace falta algo mal No lo quería guardar Cuantas veces te atista los problemas Sabiendo que te esperan las mismas soluciones Y ya no tengo la oportunidad de vengarme Solo un día más Y hoy no sé cuándo funcionar Cuantos espacios de tu puta día Puedes sacrificar Solo por poder Fuertestar ¿Dónde están? ¿Dónde están? No tengo gente ¿Quién perdona la pague? Yo sepultado sus ilusiones Yo he aniquilado sus rares Y ya no puedo soportar La cara de la gente con sus putas soluciones Y ya no tengo la oportunidad de mirarte Solo un día más Solo un día más Y hoy te vengo a preguntar ¿Cuántos espacios de tu puta vida Puedes sacrificar? Solo por poder ver con claridad Para conscientizar Para conscientizar Vivir con la verdad ¿O no crees por qué lo has hecho? Ya no puedes actuar De una nueva solución Que aportes dos ya Una nueva Bueno por toleridad Bueno por toleridad